Hashtag Daniel chingoncísimo Hashtag Daniel le presumido Hashtag me vale madre lo que digas Hashtag cállate la boca Hashtag ¿Qué hashtag? Ya gané Cállate Guapuras, les tengo una confesión Daniel me golpea Hola guapuras, y bienvenidos a otro maquillote con Daniel Ok, ponla Ok, ponla Ya, nomás te pones tú y me pongo más blanca yo En vez de ponerte rojita, que estoy aquí a tu lado Hola a todos y bienvenidos a otro video más Mi nombre es Ashley y aquí está Daniel Ya Te digo, a gente te enojas bien rápido Bueno ya, vamos a empezar ¿Qué vamos a hacer? En este video Voy a estar haciendo Un look que me pidieron Y se llama Hacer El maquillaje de tu esposa, otra vez No Estoy cortando tape porque lo voy a usar para ponerlo aquí Porque voy a hacer Delineador Voy a hacer un delineador Con sombra Y este look lo pidió Alicia Robantes ¿Sí? ¿Te lo mandó ella? Y el día de hoy voy a estar mandando saludos Porque ya tengo un chingo de saludos que no mando Vas a estar mandando saludos Y yo No tengo nada Ahí te regalo de los míos Ok, ya cortando las tiritas Dice Ashley Ponla en tu piel Para que cuando me lo pongan No jale Buscamos El ángulo Perfecto Lo que voy a ir haciendo El delineador Agarramos la otra Y le aplicamos el otro ojo Por eso no me gusta grabar a esta hora Porque nada más están paz y paz en los carros El té que estoy usando Es el que usan para cuando cerro Que cuando te quieres poner una venda Es el que ponen ahí ¿De verdad? Sí Entonces empezamos Con las sombras Pásame la La paleta esa Tiene pinches madre que tienes aquí Daniel, tú ayer lo usaste No, cuando manquillaste a Jenny lo dejaste igual Yo le dije que limpiara Mira, y te dije que lo tapizaras antes de que lo mancharas todo Ya lo manchaste todo Ay, te pesas todo Daniel, siempre me quiere hacer looks así Con los ojos bien negros Y a mí no me gusta el negro para mis ojos Siento que parezco bruja Si no te gusta el negro ¿Por qué te casaste conmigo, pues? Tú eres cafecito de color chocolate Bueno Vamos a empezar Y como ya aburrí con esta pinche paleta Voy a agarrar el color Pues que tiene de malo este favorito De transición Ey, espérate ¿Va a haber mucha caída como Jenny o no? Sí, sí Ya no es a lot Pues está mejor Que haya donde caer El polvo que está usando Ashley ahorita Es para que cuando se caigan las sombras Puedas las quitar Ahí está bien Ok, ok Y empezamos ¿Qué estás haciendo? Ahorita nomás estoy aplicando El color de transición ¿Qué les cuento? ¿Qué nos cuentas? A ver De que El evento que voy a ir en la noche Pinche s*** No me invitaron El evento que voy a ir en la noche Lo invitaron a Daniel No saben que yo soy más famoso que Ashley Y la invitan a ella nomás Intenté De que lo dejaran ir conmigo Pero Maybelline Cuando me haga famoso Y vengas ahí a chingar Que eh Daniel ven a mi evento Te voy a mandar a A no sé dónde Pero te voy a mandar Y ya no digo más relaciones Porque Nos dicen que Si no le hiciera más relaciones Sería más famoso Que el canal crecería más rápido Es lo que dijeron Es que yo no digo más relaciones Esas son expresiones que yo tengo Gracias a ti Y a mí se me están pegando Y yo nunca digo esas cosas Oh, como estaba diciendo Los eventos a mí casi no me gusta ir sola Porque Sola se me hace medio aburrido Porque todos van en su grupito Y Y nadie te habla Nadie habla Pero cuando va Daniel conmigo Yo me salgo a hablar Daniel los forza a todos que hablen Pero bueno Ahora me va a tocar ir sola No, Dani Si nos tenemos que mover Y me tiene harta Todos los carros Que siempre están pase y pase Y le está A A Zully Que te dé un apartamento Pero ahora no vamos a poder Porque Tenemos perro Tenemos perro Y por eso nos lo dio La que Zully es la que nos contactó Acerca de Gucci Que no lo podía tener En sus apartamentos Y ahora nos vamos a ir Para allá con ella Pues Me voy a poner Creo que negro Para el evento Creo Yo por eso siempre hago El mismo Make up look Porque Nunca sé Qué es lo que me quiero poner O nunca sabe maquillarse Más bien dicho No Siempre elijo El mismo maquillaje Porque El maquillaje Que siempre me hago Le queda a todo Lo que me quiera poner No importa Qué me ponga Y Daniel Ahorita Quién sabe qué va a hacer Y ahora Pues no sé Qué me voy a poner Aunque dice Daniel Que el maquillaje No importa Y que quién sabe qué Pero Espérate Me robaron una brocha ¿Quién te los robó Daniel? Pinche Jenny Además eso Vino a robarse mis brochas Ándale Que tengo hambre Y tenemos que ir a grabar Les cuento Que ayer grabamos Un love book Pero hubo Un outfit Que Daniel me ayudó Y no me gustó mucho Estas cosas Sí Estaban muy pegajosas Todavía Me duele La belleza duele Mija Aguántense Mira me miro bien así Como que no tengo nada De cuello Con estos shoulder pads Miren ¿Quién es nuestro? Es esto No soy yo Aunque también soy yo Pero Sí, sí Eres tú ¿Así se ve bonito ¿Ya quedamos? No Tu cara Todo asustado ¿Qué estás haciendo ahorita? Oh Estoy aplicando Más cafecito Abajo ¿Vas a hacer Dile No va a haber delineador? Sí Ahora el delineador Va a ser de pura sombra Oye si tenemos nada O sí O a lo mejor pongo poquito Sí Para que se mire más intenso Para que se mire más intenso Les Otra vez Que les cuento Regresando al tema Chico piano Me dijeron que lo usara Ya ven Por eso nunca quiero usar Nada de lo que dice Daniel Porque Se cree dueño de todo Ni los puedo saludar Ni los puedo saludar con guapuras No puedo decir Regresando al tema La demando Por derechos de autoridad Ya Regresando al tema Como les estaba platicando Chinga chingando Te voy a demandar Daniel Te quiero maquillar Pues está chinga chinga Que llegues a los Cien mil para maquillar Mamá Sí No y luego Si no sabes maquillar Mira Daniel Por tu culpa Todos piensan que tengo Laringitis No ¿Qué es eso? No hablas así Como si estuvieras Así No sabes hablar Daniel no pueden ver Tu cara Lo que estoy viendo yo Que estaba Siempre me decís Que se me olvide Lo que estoy diciendo ¿Así te gusta El eye shadow ya? Es todo lo que voy a hacer Con el eye shadow Como que te falta Más cafecito acá ¿no? Oh sí Ya se me olvide Que tengo problemas De autoestima ¿Autoestima? El problema es de que Mi pasión No es el maquillaje Me gusta el maquillaje Pero no es mi pasión Su pasión Es el fashion La moda Porque la moda Aunque se viste Se da más Más que Ahorita Voy a estar Lo que estoy usando El swing 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 de Balm Aligner Miren Lo más bonito De este empaque ¿No te ayuda el tape? A ver Deja Termino uno primero Para ver como es Ahora voy a agarrar Una brocha más Precisa Y luego que no se mide bien Cuando quites el tape Dani porque nunca lo hemos hecho Si no se mira bien No hay pedo Me voy así al evento A ver Así querías mandar saludos Dani Estoy bien concentrado Ahora no te voy a poder ayudar Yo con el otro ojo El chiste es tener paciencia Y hacer plan todo No es vale que te les digas Quien te maquilló Porque no voy a ir yo Y vas a estar ahí tú Oh yo me lo hice Voy a decir que le pego A un profesional Ya de tanto De todos los maquillajes Que te he hecho Ya me das muchas noches De sexo Daniel No pero hablando en serio Daniel Tú eres el mejor maquillista Que me ha tocado en mi vida Todo te está tocando en tu vida Por ahí bien Estás poniendo puro negro O también cajas No puro negro Y lo estoy difuminando para arriba Bueno ahorita que termines Con este ojo Vamos a apagar la cámara Para que haga el otro Puro difuminación Pues por lo menos Ahora si me estás levantando los ojos Te ayudo el tape ¿Qué? A mí no me ayuda nadie Te ayudo el tape Ahora que ya le quieres dar crédito al tape Ajá El tape se merece mucho crédito Todavía falta ver cómo se ve Cuando no esté eso Ya vamos a ver Y regresando al tema Vamos en el otro ojo Vamos en el otro ojo ¿Vamos? Bueno vas en el otro ojo Vamos Con plata y calzón ¿Qué quiere decir eso? Tien que este look Para ser uno de mis Favoritos No de favoritos Pero Uno de mis favoritos No pues Lo bueno es de que No es uno de tus favoritos Con este estás más serio Que los otros Es que es algo nuevo Y no le quiero cagar También con Jenny Estabas bien serio Ok Jenny me cae mal No le quería hablar Por eso lo estabas maquillando Sí Ahora Voy a hacer lo que es el brillito Y voy a mojar la brocha Con el X Plus Pues no pueden ver eso Pero bueno Ya la mojé Nada más Es para que No había otro brillo Que agarraba más Vamos a usar Este De Naked Palette Les cuento que Esta fue mi primer Tita paleta En mi vida Mi primera paleta Fue una de limón Del paletero En la esquina Lo aplico en el centro A ver Abre los ojos Cierra los ojos Ahora los ojos Cierra los ojos Tienes que grabar Que te hagan complements A ver Cierra los Cierra los Oh ¿Quieres que grabe Que vaya alrededor De todo el cuarto Que aquí opinan De mi maquillaje No Los que te digan De tu maquillaje Los grabo Los grabas Y les digo Ok, espérenme Espérenme Porque Se lo tengo que Encerrar a mi marido ¿Y por qué no vas Y agarras una mesa Al lado Y ahí estás De stalker? Chingona Tú vas a estar Comiendo gratis Y yo voy a pagar Sí Ni sé qué van a dar La verdad Nada más decía Ahí que van a estar Dando bebidas gratis Pero pues ni tomo A ver Cierra los Cierra los Nunca he ido A ese restaurante Pero Yo pensé que iban a decir Nunca he pagado Una comida También Nunca he pagado Una comida Yo pensé que cuando Me decían ustedes Ahí en los comentarios Que soy chingón No es pa' tanto Pero sí, miren Si no, no me hubiera Casado contigo No sabía que tenías Este talento escondido Para que veas Que yo sí te quiero Por ti Y no por interés Ok Déjame un beso No, mejor no me des nada Con la misma paleta De Morphipa Le voy a agarrar Este Esa es tu favorita ¿Verdad? Este de aquí ¿Esa es tu paleta favorita? So far Sí Sí Y eso que tú no Que yo no la iba a comprar Pero pensé que Te iba a gustar a ti Y por eso la compré De no manches Ashley ¿Qué? ¿Me agarró bien? Acá te falta más negro A ver ¿No? Sí, amiga Sí Pinch madre Siempre tienes que quedarnos ¿Qué? Pues te emocionaste Ahora te vas a emocionar más Envidiosa que eres Sí, soy envidiosa contigo Nada más A ver Cállate Tú cállate Ponte a maquillarme Te estás llorando Y vas a echar a perder todo ¿Qué? Ya Espérate que sí estoy llorando Como soy youtuber Y los youtubers Nomás se ponen camisa No en puros calzones Y Ashley nomás Está agasajándome ¿Qué? ¿Agasajándome? Ya me volteas bien duro Tengo que enseñar Mi masculinidad De alguna manera Ya quiero ver A ver si lo dejaste padre O no ¿Listos? Acércate Espérate Si la cagué No se van a burlar Porque es la primera vez Espérate Despacito, Dania Porque ahorita lo jalaste bien duro Y vas a hacer que me lloren En los ojos Tu cara va a ir En la cara de Dania Eh, no la cagues Estos tapes Los voy a guardar Por el resto de mi vida ¿Es un tape? ¿Es un tape? Hay un suscriptor que se suscriba Se va a ganar estos tapes Para que los cuelguen Una X A ver Diles que estoy haciendo Ahorita se está quitando Todo lo que se cayó Para eso es el polvito Que se pone abajo Eh, no te acerques allá No me acerqué La razón que no Que no lo hacemos De la otra manera De que primero Haz los ojos Y lo lavas Y todo eso Es porque yo tengo Bien marcadas las ojeras Si lo hacemos así Me miro bien Cansada ¿Verdad? Me haces ver como si Soy un artista Hashtag Daniel Chingoncísimo Hashtag Daniel He presumido Hashtag Me vale madre lo que digas Hashtag Cállate la boca Hashtag Hashtag Ya gané Cállate Hashtag Paya en la cara Porque siempre te gano Hashtag Ya no pinche aburriste Ya cállate tú Mire, me hiciste llorar Espérate Guapuras Les tengo una confesión Daniel me golpea No me dejes reír Que me va a hacer llorar otra vez ¿Qué ves que te golpea? Es cuando estamos en el sexo Que te voy a hablar Daniel, ya cállate Te digo No, así se ve bien pinche Presumida Así se la cara a Daniel ¿Cómo? Ya le hice Si no lo vas a hacer otra vez Sí Ya Daniel, cuando te maquille yo a ti ¿Vamos a tener que comprar Una base de tu color de piel? Claro Ok ¿Cómo constale el contour? El contour ¿Qué quieres? ¿Polvo? No Te gusta el de Viana Ya Vamos a usar Fenty Beauty Y ahora sí Como nos vale madre Ya sabemos Cómo es este producto Lo marcamos Están pasando los bocesotes Daniel Y la frente pues no Porque me voy a poner El fleco O pues ya ni me están dando ganas De ponerme el fleco Porque No 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 Búsquete otra cosa Que ponerte Porque Este maquillaje Lo tienes que lucir So no me puedo poner Entonces no me puedo poner El fleco hoy Nada más para la parte Del lookbook sí Porque ya comencé El lookbook con Fleco puesto ¿Qué no tiene que ver? ¿Mi lookbook sí? Lo he hecho El cream contour Para que se note más aquí Yo nomás hago Blend lo que es De las orillas Ese es tu secreto Porque yo Yo lo traté de hacer Igual de intenso Que tú Y no me sale Me voy a echar El highlight ¿De quién? ¿De Rihanna? No ¿De Rihanna no agarra Uno clarito o sí? Sí ¿No me van a echar Blush? Sí Me gusta ni este Miren Otra vez el empaque Qué bonito ¿Sí ven? Vamos a blucharla O la brocha ¿Te ayuda? ¿Por qué? ¿Le tienes uno así Para que sepas dónde? A ver A ver No, tú mejor Ok, para el highlight Vamos a estar usando El de Doze of Colors Mírame ¿Mírame se llama? Sí ¿En español? Sí Mira, no me crees Tienes que checar ¿Yo cuándo te he dicho mentiras? ¿Y Desi? ¿Cuándo? Vamos a estar usando El highlight de Desi ¿Y Katie qué? ¿China su madre de Katie? Nada más estás diciendo eso Porque muchos te están preguntando ¿Verdad? ¿China su madre de Daisy? Ya, ya ¿La frente? Sí me cayó ¿Qué Gucci? ¿Te gusta? ¿Huele rico? Se acaba de bañar Gucci Mírenlo ¡Qué rico hueles tú Gucci! A mí no me puedes lamber Sí, ay sí besitos Quita eso lo que tiene en el bigote Estaba comiendo el güey ¿Estaba comiendo algo? Estaba dormido Y para difuminar bien Usas un perro En todo el rostro Mi bebé Sí, ahora sí Ay, Daniel ¿Qué es la cámara? No hay pedo Compramos otra Dale, échame el highlight El highlight Please Abre la boca Para que te vean Gucci Estaba haciendo un bigote Bigote es de highlight Los daños ¿Qué vas a querer? ¿También el de Daisy en Haley? El savage Un oscuro Ok Me voy a poner ese Aunque se me... Ese que me puse ayer Para el lookbook Pero como se me hizo muy... Muy casi negro Ay, se cae, se cae Se cae, se cae Le eché poquito de rojo arriba Pero ahora vamos a intentar De delinear primero A ver si ese tiene un poquito más No tan morado Ay, ay, ay Bueno, rapidito Voy a estar mandando saludos Para todos los que nos ven desde allá Desde YouTube Para... Desde aquí ¿Por qué cambias la voz? Ok, voy a hacer los que más alcance Van a hacer saludos para Karina Saludos para Loisa Oliva Martínez Hates Melody Viridiana Morales Jimena Solorio Viridiana Morales Daniela Delgado Marta Vásquez Valeria Ramírez De Guanajuato Camila Rodríguez Camus Desde Chile Mari Casrón Marí Casrú Grisela Huerta Alondra Saldaña Durán Ay, me acuerdo de Alondra Ah... Like Aguilac Lips Beaver Leticia Ávila Pila Godoy Desde Culiacán, Sinaloa Gaby Martínez Gaby Martínez Nadia Saba Lisset López Y María Galvez Y esos son todos los saludos que tengo por hoy Dejen sus saludos y digan de dónde son Oye, mi negro ¿Qué te llevan? 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 Pues no quiero al brasileño Ahora me casé con un cubano Aquí está el resultado final Y es el final Al lado ¡Ay, me mordió! Yo le digo a Ashley Que cuando me pongo a Gucci En la cabeza Pareces tu weekend Pareces con el de weekend Yo ahorita les acerco más la cámara Para que miren el... Bueno, ya me acerco ¿Qué está pasando aquí? No se les olvide de comentar Suscribirse Dale like Compartirlo por todo el mundo Y hasta el otro pinche video Tápalo con Gucci Mírales tu preciosura Para que vean que te pareció a tu papá Y a tu mamá también Y hasta el otro pinche video ¡Suscríbete al canal!